Hoy pues ha salido un vía bastante bueno, de hecho hemos estado 8 horas para hacer 50 kilómetros y ahí no corre nada el aire, además son tres paredes y un techo. ¡Ey! ¡Buenos días! Bueno pues ya estamos preparados para pedalear. Hemos pasado la noche en casa de un Couchsurfing, un señor de Florida. Sí, muy majo, muy intenso. Y nada, nos llevo ayer, como habéis visto, de una fiesta de un bar que cumplía un año, era el aniversario y la verdad es que fue gracioso porque no estamos muy acostumbrados a salir de fiesta durante este viaje. Preferimos dormir y descansar. Hoy pues ha salido un día bastante bueno, hace bastante menos viento que ayer, porque ayer la verdad es que fue una locura. Y hoy no tenemos nada previsto, vamos a empezar a ir con la bicicleta, vamos a tirar y hasta donde lleguemos, cuando nos cansemos echaremos la tienda y pues bueno, ya está, no tiene más. Acabamos de llegar a una zona que hay unas montañas, no son muy altas, pero las carreteras se cortan y se dividen en la autopista o en la carretera nacional y hay un túnel de un kilómetro y pico, pero que está prohibido pasar las bicicletas. Entonces tenemos la opción de dar una vuelta de 20 kilómetros yéndonos a la porra o ir por la costa, que es todo sube y baja todo el rato, que son 10 kilómetros, pero bueno, sube y baja. ¡Gracias! 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 Me cago en el viento de las narices. Llevamos ya tres días con el viento de cara y yo no lo soporto más. Y es que hoy está siendo ya insoportable. y es que desgasta muchísimo encima no son rachas que te viene una racha y te tira no encima es que es constante sin parar y encima lo tienes se te mete en el cerebro el viento en tu oreja como un taladro y hace frío son ya más de las 5 de hecho son casi las cinco y media llevamos tiempo ya echando el vistazo a algún sitio para acampar pero habéis visto que son todo plantaciones de té y la verdad es que no había ningún sitio apetecible hemos encontrado aquí un parque pero tampoco es que sea una maravilla porque hace muchísimo viento de hecho hemos estado ocho horas para hacer 50 kilómetros no no la verdad es que no el sitio da bastante penica está súper abierto da mucho el viento hay una casa con una casa un techo y está igual cubierto por árboles hemos echado un vistazo pero esta noche va a ser de supervivencia porque además tiene pinta de que va a hacer un frío que pela no la hemos jugado con el invierno creíamos que esto iba a ser una primavera eterna y no todavía es invierno mira los árboles no tienen hojas es invierno es invierno y el invierno pasa de frío bueno en teoría esta noche no llueve ya veis aquí la casa está nada no se puede echar ahí nada está lleno de bancos aquí hay un trocito que estamos un poco protegidos por estos arbolillos pero vamos tampoco el terreno la verdad es que está un poco no mola no mola mucho la verdad es que no mola nada en el último segundo hemos encontrado un estadio de béisbol aquí hay un hueco y ahí no corre nada el aire además son tres paredes y un techo vamos a echar y la tienda esta noche porque no queremos pasar frío así de simple es un poco cutre si lo es no tenemos otro sitio así que el día de hoy la verdad es que no está siendo para nada memorable así que habrá que pasarla buenos días ya estamos preparados y esta noche estos tres techos y hay tres techos no las tres paredes y el techo nos han resguardado muy bien del frío porque ha hecho frío pero no hemos pasado frío así que muy bien parece que hoy ha salido el sol otra vez y además parece que hace menos aire a ver si es verdad y aguanta todo el día así para poder avanzar sin sufrir demasiado ya veremos a ver por cierto desde que dejamos la península de izu que nos gustó muchísimo la siguiente zona que estamos teniendo que cruzar la vez que no nos está gustando nada también habrá tenido que ver el aire el viento que hemos tenido estos días de cara y que pues eso que no hemos podido disfrutar pero de todas maneras como todo el rato cruzando ciudades porque no no hay hueco entre una ciudad y la otra entonces no hay campo entre entre medio y es ciudad 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 y no hay carreteras son todo autovías y la carretera nacional está prohibida para las bicicletas así que es autovía autopista autovía autopista y por aquí bicicletas no dar vueltas por allí carreteras pequeñas malas no hay conexiones una mierda así que bueno aún nos quedan varios días así de ciudad me parece pero la semana que viene en unos días a ver si nos metemos más por por la nada que es lo que nos gusta hemos parado en este parque a comer estamos cocinando un yakisoba con los ingredientes que teníamos en las alforjas y nada varias cosas que comentar una que hoy hemos conseguido no cruzar tantas ciudades que hemos encontrado una carretera que estaba a las afueras así que bueno hemos ido esta mañana más tranquilos en ese sentido 2 el aire no se había parado esta mañana parecía que sí pero nada hemos empezado a pedalear y nos hemos dado cuenta de que sigue soplando mucho aire y muy frío y la verdad es que no lo estamos pasando bien punto 3 y es algo que depende más de nosotros que la meteorología y es que estamos estos días después de la península de izu pedaleando un poco sin ningún rumbo obviamente si hay un destino final okinawa muy bien queremos pasar por todas las prefecturas vale estupendo bueno ahora ya todas las prefecturas menos una pero hay muchas maneras de pasar por una una prefectura y como no nos ha dado tiempo porque es que por las noches estamos tan cansados que cenamos y nos vamos a dormir no nos ha dado tiempo a buscar sitios que visitar aunque no sean cosas turísticas pero algún no sé algún punto donde para una cascada a ver algo tal no tenemos ningún punto de interés digamos entonces es como todas las mañanas a donde vamos pues al oeste y claro se nos hace un poco aburrido claro porque no estamos viendo cosas interesantes un consejo si viajáis en bicicleta o de cualquier otra manera poner metas a medio o corto plazo para bueno para eso tener esa motivación de mañana cuando lleguemos aquí tal veremos esto no sé qué y eso y nosotros a ver si esta noche tenemos tiempo de buscar algo para que este viaje pues sea más interesante claro hoy no hemos grabado mucho sobre todo del viaje del trozo de la bicicleta porque la verdad es que no lo estábamos disfrutando con todo este viento que hace ahora se ha parado el viento como el resto de los días se para por la noche y a partir de las 12 empieza a soplar súper fuerte ahora estamos en medio de una ciudad grande se nos ha hecho de noche como ya podéis ver ya se ha puesto el sol y tenemos que buscar un sitio para dormir un poco resguardado porque hace bastante frío dan temperaturas negativas para esta noche y estamos en un parque en medio de la ciudad entonces estamos buscando alguna zona más apartada quizás la cosa también está difícil hoy a ver si encontramos algún sitio como el de allá justo hay aquí un estadio de béisbol bueno pues vamos a ver qué encontramos